No sé cómo, coño, voy a llegar a lo bajo Son las siete y no sé dónde estoy Dos cámaras más y me veo bumiando Paso de moverme y me quedo donde estoy Que le den por culo al culo Estoy más a gusto, tapamos de cantores Que se pollinan y que es bellazo puro Sin un beso duro, pero un paso de cantores Piensas, piensas, piensas Soy una estrecha de rock Hasta el culo de intervita Que se pinta la garganta no va a ser Hasta el culo de intervita ¡No más me has dado, me levanto! ¡Ven en el por culo al culo! Estoy más a gusto, topado en recantones Que se oponen, y que entre ya supuro Si no entiendo, no lo veo en un vaso de lociones Piensas, piensas, piensas Soy una estrella del rock Hasta el culo de nerviosa La garganta no la siento ¡Mirad, loca, qué guapo! ¡Mirad, loca, qué guapo! ¡Ven en el por culo de nervioso ¡Gracias! ¡Gracias!